Buenos días, no si buenos días, todos buenos días amigos de YouTube. ¿Saben qué? Pasamos por Camargo, Chihuahua y luego dijimos, vamos a La Boquilla, la presa La Boquilla Lago, Colinas, bonito lugar para vacacionar Vamos a tomarnos un rato por acá a ver los bonitos paisajes acá por acá, ustedes sabrán el río Conchos hay bonitas áreas para vacacionar y ahora sí me dice a mi compadre que es colación viene a colación esto, colación es una que te dan cuando las posadas que le hacen al niño Dios, te ponen una bandejita así y están en una colación, esa es colación entonces viene a colación esto el otro día ponen en un video ya ven que yo como digo una cosa digo otra me decía yo, bueno si no tenemos agua potable para las albercas ahí en las grandes residencias y por ahí ¿por qué con el agua del río Nazas que viene corriendo y va a llegar a Coyote, va a llegar a Tlabolilio, va a llegar a San Pedro? ¿por qué no ampliamos el río por ahí en lugar de, en el canal para el Coyote, Santa Rita, Sacramento, Santa Rosa? ¿por qué no lo ampliamos por ahí en lugar de 6 metros lo ampliamos, qué les parece 50 metros? o le hacemos una desviación solamente a que el agua nada más de vuelta ¿para qué? para que sea una área recreativa ahora, claro, hay que procurar que esa agua al desviarla no mucho, 50 metros allí, como una alberca natural hay que procurar que esa agua no se pierda porque también acuérdense que el agua oye, estos hombres se hicieron en Gómez, en Lerdo, en Torrión una recreativa con agua del río Nazas y llegaban 200 metros de agua 200 metros cúbicos de agua y nomás salen 180 a ver que alguien se la tomó no, 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 que no se la tomen se van a meter a bañar, no a tomársela y cuando salgan de la alberca que salga un escurridero que el agua de regreso otra vez en todas las albercas hay eso porque muchos muy, perdón muchas personas salen escurriendo y van manchando todo el piso no, escurres e irnos a la alberca entonces hay que hacer eso para que no se lleven el agua es agua del río que va a Coyote que va a Tlabolilo que va a San Pedro esa área que les digo yo claro, sería una inversión, ¿verdad? y también claro que sería ahora sí les decía a la autoridad oye, no tienen basura en los canales no tienen perros muertos no, nada, nada de eso acuérdense que esa agua si la manejamos limpia no podemos atotumar trae muchos minerales por ahí hay una prueba que le hacen las partes por millón por ahí dicen pues que esa agua trae contaminación sí, pero si no rebasa las partes por millón de contaminación como decía mi tía poco veneno no mata entonces mi aclaración es esa otra vez en Torreón, Gómez y Lerdo y por qué no en Matamoros se prohíba tener albercas en las casas claro, va a haber algún machuchón que diga es que yo puedo tener alberca y puedo pagar tantos millones de pesos para que lo usen aunque ya sí nos vas a ayudar perfecto pero a la mayoría de la gente por ahí hay un negocio muy grande en la carretera Matamoros no voy a decir cuál es con toboganes es bien bonito pero eso podría ser un lugar natural digo ahora ahí hago la aclaración a lo mejor no era posible que tuviera agua todo el año a lo mejor por ejemplo ahorita el agua está corriendo desde los primeros de mayo va a durar mayo y junio no sé si parte de julio a lo mejor sería cuestión de que por ahí cuando se acabara el regadío dejaran una pequeña corriente para qué para no usar químicos porque esa agua como área de riego no puede ser química entonces el agua para que se mantenga limpia con las partes millón apropiadas pues tiene que tener algo corriente como cuando hacen una granja de peces o un vivero de peces o un cultivo de peces el agua tiene que ir corriendo para que agarre oxígeno ahora ahí hago la aclaración no se van a hacer pepín en el agua también la van a contaminar con ácido hemoriático y con varios químicos que desechan el cuerpo entonces esta área de jamargo de la boquilla eso es es parte del río ampliado ahí que la gente usa para bañarse con eso la gente no está usando el agua por ahí digo eso no quiere decir que el agua la están usando le están dando un uso pero el agua ahora sé que dijo por ahí alguien agua que no hace beber déjala correr como ven algo comparativo con los pozos que hicieron por allá en Ciudad del Carmen Campeche por allá en aquel lado que lo hicieron para sacar material de construcción pero como hay mucha agua ya se llenaron de agua y son unos lagos ahora sí que artificiales muy bonitos de agua azul están y pueden ser áreas turísticas bueno entonces les decía esa es mi idea porque por ahí por ahí hay alguien que dijo es que el pueblo es sabio sí nomás que a veces no expresamos nuestras peticiones imagínense con el río Nazas tener híjole no digo cuántos pero sí de perdió cinco cinco parques naturales ahí con agua del río Nazas eso sí les digo cuando se metan a nadar no se la van a tomar porque esa agua va para el riego ni se va a hacer pipí en el agua vamos a ver ¿cómo es la idea? ¿está bien verdad? sí está bien ¿cuál es lo que hacen aquí con los filtros no? sí pues lo usan para bañar si le dejan correr algo parecido porque el alberca usa muchos químicos para estarla limpiando para estarla en este caso esta agua sería natural les digo la aclaración no van a tirar más sobre en los canales mucho menos llantas perros muertos los perros ¿qué hay que hacer cuando se te muere un perro? ¿qué hay que hacer compadre? hacer un huyito ahí enfrente de tu casa al jardín mira a mí cuando se me muere un perro busco por ahí un lugar en el jardín o hasta en el parque ahí un parque claro no, un público ahí por ahí un camellón que no sea muy visitado eso no quiere decir que se va a contaminar pero todos hay gente que va a estar haciendo su mala cara busco por ahí un lugar en un parque uno de esos que hay muchos parques deshabitados traigo una pala y un pico hago un pozo de 50 decímetros de profundidad o más y este ahí sepultó mi perrito le pongo su crucecita una cruz de madera de la más corriente tampoco no voy a poner cruz de mármol y le hago sus honores a mi perrito me dicen oiga ¿qué pasó ahí don Benito? se murió mi perro y lo sepultó sí ¿y por qué lo sepultó? bueno hay muchos motivos el primero para que el perro no esté contaminando ahí porque a muchos se les muere su perrito y van a lo vienten en un baldío no, 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 no oye y muchos se les muere el perrito y le lloran y por ahí y estos van y lo tiran ahí no señores hay que darle cristiana a sepultura ¿eh? hacer un hoyito está duro el piso ¿eh? les digo porque a mí me ha pasado está duro el piso pero hay que echarle pulmón y sepultarlo así lo he hecho yo ¿eh? con mis perros ahora yo he sepultado muchos perros muchos no eran míos ¿por qué? por eso por evitar el mal olor ¿eh? por ahí atropean a un perro lo arrastro ahí un baldío ahí un un camillón que no se usa haga un pozo claro que no siga contaminando mucha gente ahí al aire se va les echa un puño de cal no, no, no es bueno ah no, haga un pozo yo digo que 50 centímetros no hombre señor depende también del perro si el perro está chiquito haga un pesito un pocito más donde lo tapen 10 centímetros de tierra ya, ya son algo es algo que no esté así al descubierto así es las cosas ¿qué les parece? ideas, ¿eh? ideas que ahí ponganme sus comentarios ¿sabes por qué van a decir lo que van a decir? ya se volvió un loco si cierta de repente se electrón explica uno la canica como luego dicen hay muchas ideas buenas que se pueden hacer y llevar a cabo comunitarias ahorita traigo un plan pro pinavete ahí en la región lagunera había miles de pinavetes ya se han ido acabando algunas gentes ya he visto han plantado pinavetes porque sí, lógico hay gente que reconoce que son árboles muy frondosos dan mucha sombra ¿sí? y por qué no hasta madera hay unas maderotas ahí para ser una enramada así le llamamos en el rancho la enramada porque es de ramas una sombra un tejabán le llamamos enramadas pues vamos ya casi llegando aquí a los filtros nos faltan dos kilómetros ¿cuánto faltan dos? y este aclarando dijo mi aguleta que yo no me metiera el agua yo no me voy a meter ¿por qué? no traigo traje de baño entonces no me voy a meter el agua solamente voy a hacerle lo que es cuando estábamos en la en la escuela de inglés nos dijeron por ahí hagan una frase una sketch le llaman sketch no pues pues ahí estamos ideando es lo más fácil a ver venito a tu sketch pues maestro cuando fui a la beach me voy a meter mi feet en el agua porque el agua estaba muy caldo ah está bien con eso que le dije no sé estoy hablando es un ruido así por eso yo no me voy a meter al agua porque es muy caldo así le dije cuando fui a la beach solo me metí en el agua porque la water es muy caldo muy bien así yo ahorita me dije no me voy a meter el agua porque mi aguelita dijo que no me metiera eh la boquilla lago colina y rancho nuevo pues esa es la idea señora que señores que algún presidente por ahí municipal diga ah nomás que hay que pedirle permiso con agua ya nos metemos con la burocracia no pues ahí sí sí que y lo sé con agua que ir a hacerlo hay que pedirle permiso municipio por eso ya hacemos la aclaración digo otra vez no voy a hablar de política o sea yo no me meto con la política la política se mete conmigo por ahí me decía alguien ah es que el presidente más bueno de México fue Porfirio Díaz porque hizo 19 mil veintitantos mil metros de vidas férreas comunicó al país con de México Veracruz de México o sea Juárez pues sí pero Porfirio Díaz tuvo seis periodos casi 36 años sí y ahora sí que era el mero machuchón lo que quería el hacerlo lo hacía y vaya que hace falta eso está como cuando quieras algo en tu casa mira mira vamos a hacer esto todo otro y así así ya traes todo en la mente ya traes hasta el material para hacer una y te dice tu mujer no, no, no para eso no me gusta no lo hagas no, pero mira que te va a caer que no pero que no y ya tus buenas ideas te las truncaron y en este caso porfirio Díaz no había que lanzar a la mano porque ahora sí que dentro lo bueno era malo eso que a veces le puede atinar y a veces no es como cuando el niño por ahí anda haciendo maldades anda ahí el niño corre y corre ahí la tienda y ya quebró por ahí un frasco de mermelada dice por ahí el papá de este niño o la mamá de este niño no, pobre el niño no tiene mamá ni papá la mamá o el papá de este niño no tiene es huérfano pero cuando el niño hace una gracia la mamá de este niño yo señor yo soy la mamá y está pasando para la foto pero cuando el niño quebró la mermelada el pobre niño era huérfano así están las cosas digo no no me meto con la política la política es un vivir de diario y este y el que le llamemos políticos pues eso no tiene de malo de algún modo se tiene que llamar y yo no defiendo colores ni defiendo partidos simplemente comento espérate espérate con barrio vamos a reírse san francisco de conchos mira ahí se llama el río conchos ahora los conchos quién eran por los conchos por ahí una tribu se llamaban conchos bueno más o menos tampoco no me crea porque a veces a veces por ahí el examen me daba mala información o así está la idea hace días que andaba ahí en el canal del coyote dije bueno porque estos hombres no le ocupan el espacio que está ahí cerquita del coliseo centenario que siempre asorgo pero que ya quedó en medio de la ciudad y ahí hacen un parque acuático o son varias hectáreas ¿cuántas hectáreas eran comunas ahí del coliseo centenario antes fuimos a vacunarnos sabes que compadre vamos a ver un poquito el canal y hacer unas albercas ahora si hago la aclaración también no va a ser una alberca olímpica va a ser una alberca para todo el mundo y ahí me cuento yo que no sé nadar por favor que no sea más del metro de hondo yo ya se me meto más del metro de hondo me da pánico andan cortando el chile mira aquí en esta área siembra mucho chile jalapeño bastante cantidades industriales si que no sea más de un metro de hondo si no yo no voy a meter ya nomás me pasa el agua arriba del ombligo y empiezo a sudar frío dentro del agua acuérdense que el cuerpo se desbalancea cuando ya el agua le pasa de la cintura acuérdense que ha habido gente que se que se ahoga de cincuenta centímetros ahí van miraba la gente rumbo a la rumbo a la presa de hondo de hondo de hondo no sabe usar el acotamiento bueno se me ocupa esta se llama autopista de tres carriles la autopista para inteligentes por ahí me tocó una vez en una carretera de estas se me hació encima una señora porque le quería hacer como autopista normal lo más lo más que me brillé ella quería que coopera yo ahí completamente y si coop volví la camionetona me hice delgadito si casi cabe uno de parte ¿verdad? si veníamos de la Santa Teresa se me echó encima en la huey ¿lalda? ¿ahí hora? si ella me iba a rebasar y ella no sé no se sentó no me rebasó si me da cuenta que tú vas a rebasar a ese ese orilla tú dices que muere de laya si a la mitad no hija todo me pitó y todo me pitó y me hizo pi 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 me hizo varios pintidos raros no sé qué insignifica la presa del tigre o pilla presa del tigre ahora hay todo un monito muy bonito quien será un pescador ah es un pescador ahora están tomando fotos ahí arriba pues que les decía que el agua baja de la Sierra Madre Occidental tanto aquí en Chihuahua como en Coahuila como en Sinaloa como en Durango como en Sonora como en Sinaloa entonces lo que sería un área desértica pues ahí cambia cambia el tono es un área agrícola próspera a ir a que me de donde viene el agua oh pues viene de por allá kilómetros de ciclobonto viene rodando ahora ahí está la boquilla ¿qué es una boquilla? pues una boquita chiquita ¿eh? ¿por qué? la boquilla es una boquita chiquita decía por ahí yo tengo una hermanita que tiene la boquita bien chiquita 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 ah caray si lo tiene tan chiquita dijo que no puede decir 3 ah ching no puede decir 3 y luego como dice 3 dijo para decir 3 dice 1 1 1 así te deja la boquita chiquita así está boquilla es una boquita chiquita o sea es como una donde se punta algo ¿verdad? donde se junta y se hace pequeño por eso es la boquilla y los filtros pues son filtros ¿verdad? que se filtra el agua ahí calle Felipe Ángeles el general de este preferido de de Pancho Villa dicen que era ¿cómo se le llama? era de escuela era general de esos con estrategias que como les digo otra vez a lo mejor se que tú haces algo y y nadie te te llama la atención que no lo hagas y te sale bien pues crea fama y acuesta te dormir ¿verdad? y después te da la confianza de la gente y sigue haciendo cosas buenas si haces 5 buenas y una mala nadie te va a decir nada malo que todas te salgan malas y Felipe Ángeles pues era buena estratega 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 sí gorditas y burritos gorditas y burritos oigan es que yo le traigo burritos me dijeron que me echó burritos y me dijo no vas a comprar burritos porque otras te hicieron daño no pues es que no 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 es que yo a mi edad no puedo comer cualquier cosa no puedo comer queso no puedo comer mayonesa no puedo comer mostaza no puedo comer mantequilla no puedo comer leche no puedo comer carne elige al doctor ¿qué como? dijo no coma nada la torre así es llega el momento que no puedo comer nada dijo un viejito ahí en el seguro le dijo uno a otro ¿qué le pasa? tengo gastritis bien fuerte dijo toma mucha leche algo así le interceptó leche ¿quién sabe para qué para una búlcera? no con el tiempo se encontraba ¿cómo le dejó con su búlcera? dijo ya se me quitó ah qué bueno lo felicito dijo se me quitó la búlcera y ahora tengo ¿qué cree que tengo? tengo el colesterol por las nubes dijo eso sí se cura de una cosa se enferma de otra tenga cuidado entonces pues si llega el momento que ya las defensas del cuerpo le da la falta de de acción física pues te mete en la ayuntiva ¿qué como? no coma nada calle Juárez en todos los lugares debe haber una calle Juárez y si no hay por el favor póngala porque era mi tocayo Benito Juárez en todas y la Alameda también en la Alameda Zaragoza porque Zaragoza pues también Zaragoza fue el general que venció a los a los franceses hace cuenta que fue el el héroe de la película un general el general de Zaragoza fue el que le dijo a Benito Juárez las armas las armas mexicanas se han cubierto de gloria pero por ahí había otra que nada más que con uno la contaron era el general Zaragoza pero al mando de la tropa andaba Porfirio Díaz por eso ahí les digo ahí por la historia pues tiene sus controversias y ahí se las dejo de tarea ya no lo digo más pero el jefe de la tropa era Porfirio Díaz no era general era como capitán o algo era más abajo pero ya era jefecillo también por lo mismo porque le dijeron oye estos te van a ganar no me ganan aunque así no se le puso las patadas por ahí el Cerro Loreto y Guadalupe y se atrinchearon con puras piernas arriba del cerro y los franceses como tenían unos caballos empezaron a atrepar el cerro como si nada ahí te vamos le dijeron cuando Porfirio Díaz vio que que estos iban en serio a a tumbarlos allá del cerro se les acabaron las balas a Porfirio Díaz ¿qué creen que hicieron? ¿qué creen que hicieron? con piedras los agarraron las pedradas pero no piedritas así con la mano de la misma trichera que tenían ahí arriba las empezaron a rodar hicieron una avalanche de piedras nada hambre ahí no nada más caían los jinetes caían también los caballos o sea ahora sí que hicieron una usted ya comprende ¿qué edad? ¿oyónde vamos? ya llegamos aquí está ¿qué edad? ¿y dónde pasamos? no ¿ahí qué era? ahí es boquilla ¿y dónde vamos? aquí está el lago ah ya pasamos la boquilla oye hoy se nos quedó en la boquilla nos quedan cinco minutos nada más compadre me aporta la paz hombre yo creo que ya habíamos llegado aquí estábamos cuando hablábamos de Inés Zaragoza ahí fue el mero machuchón y luego este acuérdense que por ahí también allá en Texas hay Zaragoza es que Texas era de Coahuila acuérdense Ignacio Zaragoza Ignacio Zaragoza no nació ahí está ah va ponte por ahí para tomar la foto Ignacio Zaragoza no había nacido en Coahuila nació en Texas pero Texas era parte de Coahuila ahí está la presa aquí este les digo Coahuila Coahuila de Zaragoza que así se llama hijo de su oye el armatoste donde quedó ya lo agarré no se agarró otra cosa hijo de su voy a echar un traguito de refresco negro no no es no es por goloso es porque a qué regreso